¡Sí! 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 ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Sí! 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 ¡Suelo! ¡Sí! ¡Suelo! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas y... ¡Bienvenets! ¡Bien-be-nu-bienven-yuts! ¿Bien-be-n-yuts? ¡Bienven-yuts! Así, bienvenidas las nudes. Bienvenidas las nudes. Ya no está de moda mandar nudes así. ¿Por qué no? Bueno, no sé. Bueno, yo igual estoy casado, ya no mando ni me mandan. Ya no estamos, sí está de moda. Sí está de moda. A ver, los jóvenes está de moda, sí está de moda. Sí, ¿a poco sí has mandado foto de ti? Nos manda ahorita una. Agarramos el celular. Pero me encanta que luego, luego le atinó al ángulo. O sea, sí hay conocimiento aquí. Es que... Si haces la cámara tantito más abajo se ve más grande. Si la ves así, ya no tanto. No, las nudes. No, no manden nudes. Manden nudes en vivo. Imagínate mis nudes. Sí, sí, sí. Hace años que no... Así, mandas fotos con un chingo de ropa, bro. Imagíname así, pero sin ropa. Sí, sin ropa. Y ya, las nuevas nudes. La imaginación. Ahí sí. Oigan, bienvenidos a PTPT. Preguntas tontas para todos. Yo soy... ¿Quién soy, Nuria? Tú eres... Ajá, descríbeme. Eres, mira, eres de ojo muy claro. Ajá. De piel muy rosa. Ajá. ¿Eres vape? Ay, sí. De diente, buen diente. ¿Soy vape? Eres vape. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué todo el diente tiene ojos azules y rosas? ¿Entiendes? Soy un vape. Vape. Entonces, déjate tu pomo. Ajá. Y no sé, sí, eso es. Muy bien. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Tú eres, este... Voy a cerrar los ojos para imaginarme. Una versión mini de Xochitl Galvez. Qué poca madre que me dijiste que hoy vengo vestida de Xochitl Galvez. O sea, es... Le falta un bordadito aquí, oaxaqueño, y yo... Pudiendo decir que vengo vestida de una Frida moderna, no, de Xochitl. No, es que sí, ahorita que te vi en las escaleras, dije, no manches. Lo peor es que sí vengo vestida de Xochitl Galvez. Está bien que lo aceptes, me caes bien por eso. Saludos, Xochitl. Porque es... O sea, porque es... No solo es la ropa. Es el look de moda. Es el look de moda. Bueno, ya no de moda, ya está fuera de moda. El pelo también traes corte cortito. No, espérate, porque justo ahora que lo dices traigo unas gelatinas aquí en mi bolsa. La tía, gelatinas. Y las ando vendiendo. No, espérate, ya. Oye, ya, espérate. Deja de juzgar mi look. No, no estoy juzgando, estoy burlándome nada más. No, bueno. Menos mal. Menos mal. Oye, vamos a hablar hoy de qué onda con los ahorradores o los tacaños extremos. Las personas que son bien codas, bien marras. Trascas. Bien, que se ahorran, que ladran para ahorrarse al perro. Eso no lo había escuchado, pero está bueno. Oye, es que sí, qué feo. Tú conoces a alguien así que sea codo, codo, codo con ganas. Estos que hasta huelen raro porque ahorran hasta el agua para bañarse. Tengo amigos, tengo amigos. Todos, no se van a mencionar los nombres, pero son de los que vamos a comer y dicen, yo llego después. Llegan después para ahorrarse la comida, hijos de su puta madre. ¿Es en serio? Sí. Codos, codos, codos. Porque normalmente en una comida, cuando uno va, pues lo que hacemos, por lo menos en mi grupo de amigos, es se divide la cuenta. Sí, sí, sí. Porque si no, lo es un pedo de que, ay, no, ya me comí, me tomé una fresca. Esa es mi teoría de yo porque empecé con mi alcoholismo, porque como como menos, por lo menos bebo para emparejar la cosa. Claro, claro, la cuenta que salga igual, a ti te sale por el chupe. Me trae un martini con su vodka más fino, por favor. El más caro. Porque sí me gusta el martini y vodka y te aguantan todos. Oye, pero a ver, yo sí conozco, tenía un tío, no sé si siga vivo la verdad, pero que güey, te lo juro, así el pelito ceboso para no bañarse porque ahorraba hasta en el jabón, en el shampoo. Es que hay gente que es así que. Y aparte son los que más presumen que tienen lana. O sea, como que los que más tienen el banco ceros, mientras más ceros hay, entonces ceros bien tacaño, porque yo por eso no tengo machuceros. Ahí tengo amigos que también son bien millonetas. Oigan, tienen unos plumones que no necesito. Son bien millonetas y aplícan la de que nunca tienen dinero, hijos de su puta madre. ¿Qué tiene que ver con mamá? Sí, también, ¿qué culpa? No, porque luego son cosas que uno se heredan, se heredan. También viene de las familias y los papás fueron así, estos también fueron bien apretados. Siento que es muy de papá ser tacaño. Sí. Y muy de familia de esta que ya sabes desde antaño que cuánto dinero le voy a dar a la mamá y cuánto tiene para gastar, para gasto. Y hay gente, conozco también gente que lleva sus cuentas en un Excel. O sea, de que va, hoy me compré una coca y lo ponen ahí en sus anotes en el Excel. No. Entonces ponen una coca. ¿Neta conoces gente así? Sí. Fer, también tú checa con quiénes te juntas, papi. Pero, y además, te digo que luego la gente que tiene más dinero es la más coda. Oh, pues sí, yo también lo dije. Me estás robando la frase. No, o sea, repitiendo lo que dijo. No, sí, o sea, tienes razón como, como este. Ciertas personas. Remarcando lo que dices, sí, es muy normal. Porque siento que. Mis amigos los más ricos son los más codos. Qué oso, qué oso. Y que se sepa y que lo sepa el mundo, hijos de su. ¿Y en qué gastan? O sea, ¿para qué tener dinero si no te lo vas a gastar? Pues no sé. O sea, pero siempre están presumiendo de que. Ay, me voy de viaje. Ay, me fui de viaje a Estados Unidos. Ay, me voy de viaje a Londres. Ay, me fui a Disney con mi familia. Ay, su puta madre. No, hombre. Siento que son los que de regalo de cumpleaños te dan roperazo y así. Ah, seguro. Ay, gente. Pero bueno, ya empezamos. Empezamos bien, enojados, como nos gusta. No, enojados, enputados. O sea, pinche gente tacaña. Ojalá se les haga popó el dinero. Por tacaños. Sí. Por ahorrativos, no. Si están ahorrando porque, ay, me quiero comprar mi casita. Y, ay, no, ¿sabes qué? Hoy sí voy a comer en el baño llorando porque no puedo ir a comer con ustedes. Entiendo. Si ya luego, híjole, le compro una casita a mi mamá. Qué padre. Qué bonito. Felicidades. Felicidades a usted ahorre. Pero si ustedes estos mientes que dan poca propina. Ah, absoluta. No salga a comer, persona. No salga. Sí, ¿de qué? Este, 10%. No manches, señor. ¿Qué les pasa? ¿Sabe lo que cuesta despertarse temprano? Andar en el transporte para ir a servirle su pinche plato. Sí. Y que usted no dé propina. Y son de los que nunca dicen ni gracias, ni por favor. Ay, es que neta. Qué coraje de sociedad en la que vivimos, de veras. Usted sabe que estamos hablando de usted. Sí, usted. Sí. La que va en la BMW Blanca. Ajá. Y no le... Usted es la que va enfrente de mi placas 483D. La señora toda mal viajada. Sí, así de wey. ¿Cómo saben que soy yo? Sí, a la que le estoy pitando. Sí, sí, sí. A ver, si usted tiene enfrente una camioneta y va una señora, una camioneta BMW Blanca y va una señora, pítele en este momento. No, hombre, mándale a chingar a su madre. Pobre señora. Y seguro la señora es súper buen pedo ahí. Le prestaron la camioneta. Está yendo por su mamá al hospital. Perdóneme, señora. Perdóneme. Denle el paso a esa mujer. Es una santa. La quiero mucho. Pírale dinero. Tiene. Tiene. Oye, a ver, pero ¿cuál es la diferencia entre ser tacaño y este...? Ahorrativo. Ahorrativo. Adelante, Nuria, por favor. Ok. El mundo se está acabando. Ah, mira, empezamos positivos. Ahorre, no. No ahorre. Gástese todos sus dineros. Ayer que nos dice Shia que estuvo toda la tarde escribiendo este guión y que es más que ni pudo ir a visitar a su mamá y se ve que estabas como de malita, Shia, porque arrancó con el mundo, se está acabando. Pero se puso una playera de unicornio para no estar tan deprimida. Así triste, pero no tan triste. A ver, Shia, el mundo se está acabando y muchos están implementando métodos para ahorrar agua, reciclar el plástico, usar residuos y mil trucos más. Eso, todo a favor. Está bien, todo bien, Shia. Bien, bien. Hay que salvar al mundo. Una botella de risóstico. Así, qué chinga su madre la de la BMW Blanca, pero Shia, el mundo se está acabando. Y nosotros, mira, tomando agua de una botellita de plástico. Pero reciclada es la misma de la semana pasada, nomás la rellenan. Es la misma que de aquí toma Blanca Becerril también su agua. Tacaño, si rellenas tu botella de agua para decir que es nueva, es tacaño. Así, señoreando yo, ¿qué culpa? Estoy tratando de no gastar plástico. Dice, también hay personas que buscan ahorrar su dinero y lo más que puedan por el hecho de que sí, todo está más caro y los sueldos nomás no suben. Sí, ahora, jefe, súbanle los sueldos. Cada año sube la inflación, súbanle los sueldos. La pregunta aquí es, ¿en qué momento te conviertes en Don Cangrejo o en el Mr. Burns? ¿Conoces a alguien que empezó ahorrando y terminó siendo súper tacaño? Siento que es un superpoder. ¡Hola, yo soy súper tacaño! Y así avienta papel de baño robado del Summers. Por ejemplo, ven el dinero como recurso que se utiliza inteligentemente y responsable. Ok, eso está bien. Ahorrativo, bien. A ver, saquen sus anotes. Sí, vayan poniéndole palomita a lo que crean que ustedes están haciendo en sus vidas. Levanten los dedos. Ahorita que está a punto ya de valer madre el mundo. Ya que ya nos vamos a acabar. Terminando este programa, nos vamos a llorar. Sí, ya. Además, no, ya. A la lloradía. Ya, es más, ¿pa' qué ya? Ya, ya borre. Ya, ¿pa' qué? Sí, ya se va a acabar. Mejor ya gástense todo. Gástense todo. A ver, ven y a coger que el mundo se va a acabar. Exacto. A ver, cuidan su dinero sin sacrificar su calidad de vida. Ok, ok. Hasta ahí todo bien. Bien, bien, bien. Saben usar su dinero en experiencias enriquecedoras y en disfrutarlo con sus seres queridos. Yo soy esa persona, la verdad. A mí me gusta disfrutar lo que gano con la gente que me rodea, la verdad. Tiene objetivos específicos con su dinero. Hasta ahí estamos bien. Bien. Claros, estamos chidos. Aquí no fue tacañería, fue ahorro. Ajá. Bueno, ¿quién sabe? Porque si es la prostituta la que está ahorrando, todo bien. Claro. Ahora, tacaños. Buscan acumular y retener a toda costa. O sea, acumulan todo. Son de los que... Están bien mensas, güey. Entonces, planes financieros. Yo no sé tú, pero yo estudié finanzas en la universidad. O sea, que no sé tú, pero yo sí fui. Ahí sí. Y yo conozco a esa prostituta. Y mira, le va muy bien. Felicidades. Todo muy bien. Laborando como siempre. Eso. Máximo respeto a todas las señoras que se dedican al oficio más antiguo del mundo. Buscan acumular y retener a toda costa. O sea, si eres de las personas que van al hotel y te roban los botecitos, pero aparte los guardas y te roban los que siguen y los que siguen. Y los que siguen, los que siguen. Pensados, ves lo que estás haciendo. Sí, hay algo que no me parece que esté bien en tu vida. No está bien, la verdad. Pero bueno, no te vamos a juzgar, persona tacaña. Ahora sí, si son jaboncitos de los que huelen ricos y es así. Esa sí se vale. Eso sí. Sí. Este, está dispuesto a gastar. Yo conozco unos güeyes que de repente iban a hoteles y se robaban, pero canastas como de las flores. Jabones, o sea, no solo los jabones, este, las batas de, las batas de baño. Yo he estado tentada hacer eso cuando las batas están muy deli. Y luego les dije, güey, no, mami, no hagan eso, está bien ñero. O sea, está muy naco. Y me dijeron que además, pues, que hay como una ley que el mismo hotel no te puede obligar a abrir tu maleta. Ah, entonces que, pues, te puedes. Ahora sí, consejo. Cuando vean hoteles, se pueden robar lo que quieran. Guau. O sea, tip de vida. Ve a hoteles y robate cosas. Pues mira, pues ya se va a acabar el mundo. Ya, Robert. Güey, te voy a contar algo, pero a ver, ahí esta tacañería se valía porque yo estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando al mismo tiempo teatro. Ah. Entonces, yo había un puesto de pollos que un día voy a ir a comprarles. Algún día voy a ir a comprarles. Entonces, en ese puesto de pollos que aparte estaban bien ricos, que estaban justo a un lado de donde yo estudiaba teatro. Si te formabas, en la fila te daban tu alita de pollo o tu patita de pollo. Guau, ya se va. Y una mini chelita. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y una mini chelita. Esa era tu comida. Entonces, yo iba y yo creo que ya la sabían. O sea, cada semana tenían a la misma chaparrita y chingaban su chelita y comían su alita de pollo. Muchas gracias, señores, porque yo sé que ustedes lo hicieron. Y comías gratis. Y jamás me dijeron que no. Jamás. Gracias. Pero eso no hacía esa fila para recibir la chelita. Mi alita. Y la alita. Ay, ay, Dios mío, un torte. Ya me tengo que ir. Ya no llegué a comprar mi pollo. Y nunca he ido a comprar un pollo. Y sí estaba bien bueno. Manches, Nuria. Y ya me alcanzé. Les madres, voy a comprar dos pollos. ¡Ah, qué buen pedo! Deme tres pollos con todo. Y una caguama. Y el huacal que llevan adentro. Oye, ¿y existe todavía esa pollería? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé. ¿No te acuerdas? Yo sé, para hacer la promoción, por lo menos. ¿Por dónde era tu escuela? Pero estaba a un lado del Centro Cultural Veracruzano, en Coyoacán. Ok. Por Coapa. Por Acopa. Por ahí. Eras hippie ya desde hace mucho tiempo. Ah, no. Ahí era cuando pedí dinero en Coyoacán, descalza. ¿Qué? Sí. ¿Qué te pasa? Es que un día conocí a un vato que tocaba el jembe y estaba bien guapo. Entonces le gustó una amiga. Y yo, por hacerle el paro a mi amiga, terminé yendo semana tras semana a la Fuente de los Coyotes a descalzarme y ponerme una faldota arriba de mi falda de la prepa y pedir dinero. O sea, pero ¿y tu amiga salió con este hippie? No, pero ¿sabes quién sí? Tú. O sea, le gustaba a una amiga, dice esta. Pues le gustaba a mi amiga, a mí no. Años después ya yo me agarré los pesos con el te lo juro. Te lo prometo. Y si por eso ibas todas las semanas así de... Ay, pues a mí lo que me gustó fue que con eso ahorrábamos para comprarnos una patona. Espérate, Fernando, no me distraigas. A ver, entonces. A ver, todo tacaño está dispuesto. Ah, esto ya lo dijimos. Todo tacaño. Evita gastar dinero en cualquier cosa, incluso en aquello que le puede mejorar la vida. Es decir, necesitas un marcapazo, no me importa. Oye, es que necesito... Tengo cien mil pesos en el banco, necesito ahorrarlos. Tienes la rodilla rota, necesitas una operación. No me importa, que se quede así. Con ajo sale. Con ajo. Tienes problemas en su relación, tiene problemas en sus relaciones interpersonales, quedando como egoístas. Tras. Pum. Ahorra por miedo a perder el dinero y solo por el placer de acumular. Es que creo que es eso, o sea, como que se vuelven adictos a los ceros. ¿Tú alguna vez te has vuelto adicto a los ceros en tu cuenta bancaria? No, porque nunca las he visto. Nunca no. Yo, la neta, sí hubo un momento en el que yo iba a crecer y los ceritos y decía, Ya no tengo diez pesos, ya tengo cien. Venga. Venga, sí se puede llegar a los mil. Ya tengo mil pesos. Mañana regreso a tocar los yemes ahí a Coyacat. Y cuando llegue la cuenta me voy a hacer bien mensa. Oye, esos que se van al baño, cuando llega la cuenta. Oye, la que aplican esa y la que aplican la de, ay, güey, mi cartera, cabrón. No, cuando te apliquen la de la cartera. Por lo menos apliquen la que yo aplico, que es traer la tarjeta digital en el celular. Y no siempre pasa. Entonces, ay, no traigo otra cosa con que pagar. Pues así luego te deposito. No, pero yo sí deposito. Entonces, lo que sí es que no pasan. A ver, Rappel Wild, o sea, arreglen este pedo. Sí, sí, sí. Oye, este, ahorra por miedo a perder el dinero. Eso, ok, ese ya puede perder oportunidades por su inflexibilidad. Ahora, estos son los ahorradores extremos. Estos son los tacaños los que acabamos de mencionar. No, ahora viene el ahorrador o tacaño. Mira, acá es que aquí dice tacaño. Bueno, vamos a jugar esto. Ese ahorrador o de tacaño extremo. Taca con la cara de ayer, ¿no? Fui a ver a mi mamá y no estás leyendo el puto guión. Levantando su ceguita. No puedes traer playera de unicornios y odiarnos. Elige. Sí. Eres buena o mala. O vienes de Xochitl Galvez o vienes de Cutie Paturi. No. No. Ires buena o mala.